El juicio oral contra Gabriel Armando Castellanos Pérez, a quien el Ministerio Público acusó de asesinar al periodista e ingeniero Aníbal Barrow, programado para hoy, se suspendió por la falta de salas en el tribunal. La audiencia se programó para el próximo viernes 28 a las 9 de la mañana. La Fiscalía de la Niñez, que es el órgano que lleva el caso, espera que el juzgado dicte una sentencia condenatoria contra el imputado. En la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia inició el juicio oral y público contra Lenín Chicas Mejía, acusado de robo agravado de vehículo y atentado en perjuicio de miembros de la Policía Nacional Preventiva, y Héctor Rolando Moreno Ramírez, encauzado por robo agravado de vehículo, portación ilegal de armas, atentado e encubrimiento. El Ministerio Público presentó como pruebas un testigo protegido, la declaración de un agente de la Policía Preventiva y la convalidación de varias actas de decomiso hechas a los imputados el día de su detención. Juan Ramón Paz Madrid, quien está acusado por la Fiscalía de la Niñez del delito de actos de lujuria en perjuicio de dos niñas, compareció hoy al Tribunal de Sentencia para la celebración del juicio oral y público en su contra. Pero ante la falta de testigos, la causa se suspendió y se programó para el 18 de julio del presente año.